Ante los retirados llamados de los vecinos del centro de convivencia y funcionarios del mismo lugar, las autoridades procedieron a despejar la zona que estaba siendo ocupada por habitantes de calle y personas que se daban cita para consumo de alucinógenos, entre otras malas prácticas. La diligencia se cumplió en la mañana de este jueves. Damos las gracias a toda la comunidad porque hoy estamos trabajando articuladamente con la comunidad, con los medios de comunicación que nos están apoyando porque ese es un trabajo en equipo y con la policía. Hicimos hoy, ahora en la mañana, procedimos a hacer el desalojo teniendo en cuenta todas las quejas que se venían presentando, pero no lo habíamos hecho anteriormente. Ya teníamos conocimiento porque habíamos hecho la inspección en el lugar donde sabíamos que están consumiendo, están generando, perturbando el orden, la alteración de orden público. ¿Por qué? Porque pasan muchos niños, adolescentes, hay colegios cercanos y nos preocupaba eso. Pero muy a pesar de eso, no estamos quietos con esta labor. Yo no me la paso, pues nos las pasamos trabajando. Para eso estamos dentro de la administración, no nos las pasamos viajando, no nos las pasamos sino trabajando. Y aquí estamos para decirle que se le está cumpliendo al pueblo con estas denuncias, estas quejas. Y si estamos aquí es porque ya hicimos primero lo preliminar, fueron las caracterizaciones de saber estas personas para dónde iban a irse, porque si tenían familia o si quedaban. Pero son personas muy jóvenes. Hoy nos encontramos con personas jóvenes que pueden seguir trabajando y personas letradas también. Tienen familias aquí en el municipio de Aguachica, donde ellos pueden y van a regresar al seno de su familia. La funcionaria hizo un llamado a la policía para que preserve el orden en estas y otras zonas donde se ha denunciado la presencia de habitantes de calle. Muchas veces se le hizo ese llamado y hoy reiteramos a la Policía Nacional que nos apoye porque se hizo el lanzamiento y como pueden observar ya esto quedó totalmente desocupado, limpio también. Pero la policía debe acompañarnos con la vigilancia constante. ¿Por qué? Porque es preocupante de que aquí hay un CAI cerca, donde no se le puede permitir ni que ellos estén aquí, ni que guarden ningún elemento en la estación de policía. La ciudadanía espera que se recuperen otras áreas públicas y varios inmuebles que están siendo invadidos y se han convertido en focos de inseguridad. Unimujer IPS, liderada por un equipo de profesionales altamente calificados al servicio de la salud femenina. Ofrecemos a la región consulta ginecológica, ecografías de embarazo de alto riesgo, obstétrica de detalle anatómico en 3D y 4D, hiperinatología, detección diagnóstica y tratamiento precoz del cáncer de cuello uterino. Con la más alta tecnología en un ambiente cálido y humano, asegurando el cuidado y protección del binomio madre e hijo. Aguachica, sede Alto Prado, carrera 33-629, sede Serranía, carrera 33-4A-70, barrio Mario Genia. Contactos al 318-350-3799-312-522-8874. Unimujer IPS. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.